por encima de todos ellos, el de José Mari Vaquero que dice adiós al fútbol español, se marcha a México otro el de la reaparición del brasileño Ronaldo y además con el aliciente añadido de una quinela ciertamente ganadora después de 2.200 millones de pesetas de recaudación un partido atractivo sin duda el que va a enfrentar al Barcelona y al Real Valladolid en un instante estamos con el homenaje a José Mari Vaquero José Mari Vaquero, en imágenes Gracias por ver el video Gracias por ver el video José Mari Vaquero en imágenes Los más carismáticos del fútbol español El público empieza a ponerse de pie, Vaquero, Vaquero, Vaquero Ha mirado ya a la moreneta, el capitán Pepe Gutiérrez No, no puedo hablar, estoy para jugar y lo más importante es que el Barça gane este partido por lo tanto tiene que ser lo de siempre Empieza a ver lágrimas de emoción en los ojos de José Mari Vaquero Va a recibir todavía algún obsequio antes de saltar al terreno de juego pero quiere centrarse, no quiere absolutamente nada Aunque los huesos no intentan entregarle un obsequio Ahí está En la grada el impresionante mosaico con una palabra, Vaquero Como decíamos, 25.000 cartulinas, 10.000 azules, 10.000 granas, 5.000 amarillas Con esa idea de la grada joven y del diario barcelonés Sport Y las imágenes valen mucho más que las palabras Vaquero Es su mujer Flor quien aplaude desde el palco de honor En este partido, mientras José Mari Vaquero saluda a todos los jugadores Tanto del Barça como del Real Valladolid A Juan Carlos especialmente Su íntimo amigo también, componente de aquel Barça campeón de Europa en 1992 En Wembley Y luego vemos a Flor A su izquierda está, a la derecha en sus receptores María Luisa Navarro La esposa de José Luis Núñez El presidente del FC Barcelona Mientras seguimos escuchando a José Mari Vaquero con Pepe Gutiérrez Vaquero Vale equipo, equipo Sí, ahí En los videomarcadores, la imagen y el gesto De un hombre que lo ha sido todo en el fútbol español Gracias Vaquero Vamos a ver la ficha técnica impresionante de este hombre José Mari Vaquero natural de Goizueta Navarra tiene que pasar a ver José Mari te deseo que tengas un buen viaje que se te dé muy bien lógicamente por aquí dos lares las palabras de Núñez Manrique a José Mari Vaquero en el saludo de los capitanes en un instante volvemos desde el cambio a excepción de Peternac casi todos los hombres del Valladolid dentro del área, balón pasado hacia Blanc va a dejar para Vaquero el disparo de Vaquero soberbio el disparo de José Mari Vaquero incluso el efecto óptico hacía pensar que el balón se había colado Robson había anticipado dos goles con Pepe Gutiérrez antes de comenzar el partido que Vaquero marque dos estaba desmarcado Blanc sí, sigue en el segundo palo se la sirvió muy bien y Vaquero chutó fuertes lástima, ¿no? que de portería para el Barça juega Luis Cigo apoyándose en Vaquero de nuevo Luis Cigo que realmente es agradable pues tiene que sentir satisfecho no sé si es que desde aquí arriba a vista de pájaro ahí juega el asturiano hacia Vaquero toca el capitán el gran capitán Sergi Sergi con Vaquero Vaquero con Guardiola que bonito como en la derecha como en la izquierda es un comodín facultad es prodigiosa no es senta de buen juego Mientras juega ahora Luis Enrique ahí está la penetración de Luis Cigo el envío para Vaquero ¡Gol! Permítanos que debemos el tono de voz porque esto sí que es el no va más y desde el banquillo se hacía la señal del cambio ha marcado José Mari Vaquero Desde el banquillo hacían el signo del cambio en el minuto diez y medio Vaquero Pepe Gutiérrez Lo ha conseguido ¡Mobles! ¡Extraordinary! Para mí estoy muy contento Creo que ha sido muy bonito yo sé Muy bonito merece merece esto y mucho más Es el momento del cambio a lo mejor ¿no? Sí, vamos a estar que Vaquero está sin tocar en balón su último toque en balón un gol en Barcelona para el gran capitán Es el detalle es la decisión del banquillo van a cambiar a José Mari Vaquero para que se despida con su último toque el gol ahí está el capitán y Flor su mujer llorando Vaquero se marcha ahí está esa imagen con esa nos quedamos Barcelona 4 Valladolid 0 Va a entregar el barcalete allí porque es fruto será el capitán definitivamente tras la marcha del capi ahí está Vaquero El 11 de febrero de 63 nació José Mari Vaquero es imposible En el minuto 12 y medio por ahí por delante por ahí por delante dejó la portería y encontró encontró al jugador para que se despegó de la noche Amén 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 Gracias.